Hola a todos, yo soy la Flaca Ramírez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. En este canal pueden encontrar videos nuevos todos los miércoles y los domingos, así que los invito en este momento a que se suscriban en el botón rojo para que no se pierdan ninguno de ellos. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales en donde vamos a poder estar más conectados, vamos a poder estar charlando más, etcétera, etcétera, etcétera. En el video de hoy les tengo un unboxing y un review de esta hermosa cajita que me llegó. Es una cajita de un servicio que se llama Tumaki, del cual ya les iré contando más adelante. Esta cajita vino desde Colombia, desde Bogotá a Colombia, vino totalmente empacada. Está un poquito dañadita, así no me llegó, pero vino totalmente empacada para que yo pudiera abrirla aquí en España y para que yo pudiera mostrarles todo lo increíble que tiene. Tumaki es un servicio de suscripción, ustedes pagan anual, semestral o mensualmente por esta cajita. Esta cajita les llega cada mes con cinco productos que no son muestras, o sea, no son sample sizes. Si no son full size. Y eso yo creo que fue lo que más me encantó de esta cajita. Yo ya la abrí, pues la abrí un poquitico como para tener un sneak peek de lo que podía mostrarles. Y créanme que los productos que vienen en esta caja valen mucho más de lo que vale la suscripción mensual o lo que vale el mes, la caja al mes. Me gusta que sea negra, me gusta que es grande, no es como chiquita. Lo primero que vamos a encontrar al abrir la cajita es este sticker de Tumaki y yo encontré una tarjeta, me encanta que viene personalizada a mano. Voy a abrir esta tarjeta en esta tarjeta que además también viene personalizada, les explican un poquito más cómo funciona, cuánto vale, toda esa información se las voy a dejar abajo porque me quiero concentrar en lo increíbles que son los productos que vienen en esta cajita. Ya encontramos como un tissue paper o un papel crepe, seda, no sé cómo se llama este papel. Y lo podemos abrir viendo todos los productos. Entonces, quiero que nos concentremos un segundo en que otra vez no son muestras gratis, no son tamaño de muestras, son full sizes. Son productos que si ustedes van sumando y comparan lo que vale la caja mensual, créanme que les va a pasar ese valor, pero con un producto. Entonces, lo primero que encontré cuando abrí esta caja fue este delineador, este es el 24-7 Waterproof Liquid Liner en el color Bobby Dazzle, es de Urban Decay, quien no quiere tener un delineador de Urban Decay. Así se ha plateado, yo creo que todas soñamos con tener un delineador de Urban Decay. El siguiente producto es este producto también de Urban Decay, es el Waterproof Precision Eye Pen. O sea, creo que Urban Decay es una de las marcas más increíbles de maquillaje que existe en el mundo. Conseguirla en Colombia no es muy fácil, entonces tener la oportunidad de conseguirla por medio de esta clase de productos, de esta clase de servicios me encanta. El siguiente producto es un Lip Liner, un delineador para labios de NYX. Yo adoro los productos de NYX y sé que NYX es más fácil de conseguir que muchos otros, en especial en Colombia, pero a veces no sé qué probar. Entonces me gusta que me hayan mandado un Lip Liner, porque además está súper de moda el color chocolate para los labios y sé que va a ir muy bien con el resto de productos que tengo aquí en la cajita. El siguiente producto es esta paleta que, oh por Dios, me emociona mucho porque es las nuevas paletas de L'Oreal. Entonces se llama L'Oreal La Palette Lip y vienen varios labiales en crema, en los cuales ustedes pueden combinar, pueden hacer hombre, pueden hacer diferentes cosas. Lo estoy abriendo para ustedes. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden como mezclarlos, llevarlos con ustedes. No tienen que cargar uno, dos, tres, cuatro, cinco, no tienen que cargar los cinco labiales, sino que pueden cargar esta paleta. Pueden ir de viaje si quieren un look clásico, si quieren un look moderno, un look más edgy para la noche. Y el último producto como de maquillaje grande es esta paleta. Es la LA Colors 16 Color Eyeshadow Palette en el color Sweet. Y quiero, por favor, que veamos estos colores tan preciosos de esta paleta. Esta es la paleta y creo que ahí se alcanza a ver un poquito que los colores son brutales. Otra vez esta es la de Color 16 Color Eyeshadow Palette. O sea, divinos los colores. Están muy de moda, están muy de fall, aunque todo pues ya es año nuevo y esta era la cajita de diciembre, no importa. Igual, yo sé que les puedo sacar muchos looks de noche, de día, de tarde, dramáticos, sencillos, naturales. Y me encanta la posibilidad de tener todas estas sombras y más que la mayoría son satinadas o escarchadas. Eso me parece que le da mucha vida al ojo y que está volviendo muy fuerte, en especial en este año. Y lo último que encontré, que podemos encontrar en mi cajita, es esta cajita. Voy a dejar esta, ya pueden ver que está todo vacía. Me gusta que le ponen papel porque así los productos no se tambalean, como que no hay riesgo que se rompan, aunque dudo que se rompan, pero pues ustedes me entienden. Voy a abrir esta cajita, esta cajita, esta cajita, esta cajita tiene un mini beauty blender. Es como de esas esponjitas para maquillarte. Mi método favorito es la esponjita, aunque muy pronto estaré tratando, estaré intentando con el booby blender. No sé si saben qué es eso, pero muy pronto podrán ver ese video. Y me encanta que es chiquitita, porque si es chiquitita, puede llegar hasta acá, que es el lugar yo creo que más difícil para muchas mujeres. O esta partecita, a veces estas partecitas quedan sin maquillaje porque nuestra esponja es muy grande y no logra como entrar a ese lugar. Bueno, eso fue todo, eso fue todo por los productos de esta hermosa cajita. Y en verdad quiero decirles que me gusta mucho que sean productos grandes. Yo soy una persona que soy, ¿cómo se dice? Un make-up junkie. Me encanta el maquillaje, me encanta tener maquillaje, me encanta comprar maquillaje. Pero pues no siempre tengo para comprar las cantidades aparte. Y tener este tipo de servicio me da la oportunidad de tener muchos productos increíbles, probar cosas nuevas al mes y de tenerlos por un precio muy accesible. Bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Qué increíble forma de empezar el 2017. Yo sé que muchas de ustedes a veces, no sé, no les gusta este tipo de servicios, no les gusta este tipo de cosas, pero créanme que si las recomiendo, es porque en verdad a mí me gustan y es porque en verdad yo creo en ellas. Creo que no les mostraría algo que no tiene sentido y algo que en verdad no quisiera probar y no pensara que es lo mejor para ustedes. Qué rico empezar este año con una recomendación nueva. Ya saben que todo lo que me quieran decir, videos nuevos, todo lo que quieran ver en este canal, lo pueden escribir en los comentarios de abajo y espero verlas muy muy pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete!